Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que emitimos desde Argentina para todo el mundo. Saludo especial a nuestros compañeros de Canal 3 La Victoria de Chile, también a Alba TV de Venezuela y a los compañeros de Perú que nos están retransmitiendo. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial. Tenemos un tema que vamos a desarrollar durante todo el programa que es el tema de la deuda externa argentina. Y lo vamos a hacer desde el perfil de la autoconvocatoria por la auditoría y la suspensión del pago de la deuda, una agrupación importante de argentinas y argentinos que estamos allí bregando por estos dos puntos, auditoría y no pago. No pago a partir de cómo es esta auditoría. Y vamos a hablar con uno de los referentes de esta autoconvocatoria que es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que junto con Nora Cortiña son los que están motorizando todo esto. Y vamos a hacerlo precisamente desde su mirada, de intelectual lúcido, de hombre que ha bregado durante todos estos años por los derechos humanos, por los derechos civilizatorios y que tiene muy claro que es fundamental llevar adelante este pedido que se le hace también al presidente Alberto Fernández. Vamos a la entrevista. Bueno, Adolfo, contanos un poco el motivo de esta carta que han dirigido al presidente y también al presidente del Banco Central desde los autoconvocados por la investigación de la deuda y el no pago de la misma después de ser investigada, obviamente. Bueno, esto no es un pedido nuevo. Lleva más de 30 años con Alejandro Olmos que se venía trabajando sobre la ilegitimidad de la deuda y pedir una auditoría. Hasta ahora, ninguno de los gobiernos se decidió hacer una auditoría. Las razones las desconozco, pero hubo un juicio por el juez Ballesteros donde dice que la deuda es ilegítima, es impagable. Sin embargo, todos los gobiernos trataron de negociar la deuda y esto es grave, es grave porque al gobierno actual le exigimos, le pedimos también lo mismo de hacer una auditoría para determinar la deuda legítima de la ilegítima. Lo legítimo hay que pagar, lo ilegítimo no se puede pagar. En América Latina, el único que tomó esa decisión de hacer una auditoría fue Ecuador. Es decir, el resto de los países guardaron silencio sobre esto. Y bueno, el presidente del Ecuador decidió hacer una auditoría y la realizó encabezando ese grupo, Alejandro Olmos, el hijo de Alejandro. Pero bueno, hoy estamos en esta situación. Es como te decía el otro día que, como lo planteaba Eduardo Galeano, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Esos son los nuevos mecanismos y formas de esclavitud y de sometimiento de los pueblos. Y los países latinoamericanos, incluso aquellos países que en un momento tenían gobiernos progresistas, no se decidieron en hacer una auditoría y un frente común latinoamericano para el no pago de la deuda. El no pago ilegítimo de la deuda. Ninguno de los países lo asumió. Te podría hablar de Lula, te podría hablar del Ecuador con... de Venezuela. ¿Y quién plantea esto, la deuda ilegítima al no pago? Fue Fidel, en La Habana. Cuando nos convoca, convoca a gente de distinto pensamiento político, incluso de derecha, para analizar qué pasa con la deuda externa. Y ahí se plantea también el jubileo. Está en los libros sagrados, en el Antiguo Testamento, que dice, bueno, cada 50 años no hay que pagar malas deudas. Hay que comenzar otra vez de cero. Pero en la época actual donde el capital financiero domina el escenario mundial, no quieren saber nada. El capitalismo, el neoliberalismo, no quieren saber nada. Lo que quieren es cobrar. privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Y creo que esto nos está llevando a esta situación porque el pueblo de la deuda trae como arrastre la pobreza, la miseria, la falta de desarrollo en la vida de los pueblos. Y hay una deuda que es mucho más importante, que es la deuda interna. La deuda con los pueblos. Es decir, los pueblos lo que necesitan es tener los medios y recursos para su vida y desarrollo. Mira, creo que estamos frente a modelos totalmente opuestos. Y el capitalismo no se va a humanizar, no hay forma de humanizar el capitalismo. Primero, porque el capitalismo nació sin corazón, sin sentimiento. No le interesa la vida de los pueblos. Mira, el gobierno actual de Alberto Fernández está siendo sometido a fuertes presiones para que pague sin tener en cuenta la situación que hoy vive la humanidad y que vive en nuestro país, la Argentina. No les interesa ni el coronavirus, ni la grave situación, la debacle económica que hoy tiene el mundo, porque ellos son los que quieren mantener el poder y el sometimiento de los pueblos. Para esto hay que pensar y pasar. porque hay informes sobre que la Comisión Interamericana ha recomendado a todos los Estados miembros que consideren suspender el pago de las deudas porque hay que privilegiar la vida. El presidente Alberto Fernández lo dijo con mucha claridad. Una economía se puede resolver, se puede ver cómo enfrentarla, pero la vida no. Y hoy hay que poner todo el esfuerzo en defender la vida y no cualquier forma de vida, no sobrevivir, sino vivir. Y este vivir es fundamental. ahora Adolfo, este gobierno de todas maneras que ese planteo lo hace, el de la vida sobre, fundamentalmente sobre la economía, por otro lado nos sorprende con el tema de que sigue pagando la deuda en este momento, precisamente en este momento. Mucha gente dice en los barrios, sobre todo donde hay hambre, donde realmente la pandemia es el hambre, dice, pero ¿por qué paga si eso lo podría destinar a tratar de morigerar esta situación tan difícil que estamos viviendo? Bueno, mira, hay varios tipos de pandemia. Esta pandemia del coronavirus no va a ser fácil desterrarla, pero está la pandemia del miedo. y la pandemia del miedo ha atacado a muchos gobiernos. Piensan que si no pagan, si no hay negociaciones, van a venir los juicios. Porque, por ejemplo, Macri condicionó los créditos estos de la deuda a los tribunales en Estados Unidos. Jamás, jamás ganamos un solo juicio en los tribunales de Estados Unidos. Porque los tribunales están sometidos a esta pandemia de la dominación en ningún momento, en ningún país. Y, por ejemplo, hay países en América Latina que dicen no, tenemos que negociar, tenemos que ver, tenemos que ser aliados con Estados Unidos. Mira, Estados Unidos no tiene aliados, no tiene amigos. Lo único que tiene Estados Unidos son los intereses económicos. Pero no tiene amigos, no tiene aliados. Lo podemos ver históricamente que en ningún momento Estados Unidos respetó países que se sometieron a los intereses de Estados Unidos y trabajaron para los Estados Unidos. Voy a dar un ejemplo. Durante la dictadura, la dictadura quería estar de acuerdo con la política de Estados Unidos y se transformó en el gendarme porque la política de desaparición de personas, los métodos de desaparición de personas, de niños, fueron todo instrumentado a través de la doctrina de la seguridad nacional y en las academias militares de los Estados Unidos. Cuando Galtieri va a Estados Unidos y se decide tomar las Islas Malvinas esperando que los Estados Unidos lo ayuden, en un momento Galtieri dice nos han traicionado. ¿Quién nos ha traicionado? Se ha traicionado a sí mismo esperando que los Estados Unidos y el Tiar, el Tratado de Ayuda Recíproca en América Latina, no funcionó porque Estados Unidos no quería que eso funcione. ¿Y a quién apoyó Estados Unidos? A su aliado natural y su madre en la Gran Bretaña. Bueno, tengo este ejemplo pero hay muchísimos otros. Estados Unidos los únicos países que quisieron apoyar a pesar de la dictadura militar uno fue Perú con Belahunde Terry y el otro Cuba. El resto de los países se llamaron a silencio así que el Tiar ese tratado de ayuda recíproca no existe salvo para Estados Unidos. Entonces hay que hacer un frente. Hubo gente aquí de un pensamiento latinoamericano muy fuerte Fidel Hugo Chávez tenemos que rescatar la figura de Hugo Chávez por su visión latinoamericana bolivariana ¿no? El caso de Evo Morales en Bolivia donde comienza a nacionalizar ningún país tiene soberanía si no tiene los recursos del pueblo petróleo medios comunicaciones no y Evo logró levantar la economía en un país pluricultural lingüístico a través de otra forma y por eso siempre Estados Unidos estuvo conspirando para derrotar a Evo Morales como lo intentó también con Hugo y ahora con Maduro ¿no? Entonces la única forma de salir de esto es que los países latinoamericanos se puedan unir hoy esto no es posible porque mismo Alberto Fernández lo dijo que el único aliado que tiene en el continente es López Obrador en México el resto de los países hay una un sometimiento cultural cultural y creo que eso por eso siempre hablo de la rebelión cultural esto no se va a resolver el caso de la deuda ni la vida de los pueblos a través de los gobiernos a los gobiernos que sean conscientes fíjate a Lula ¿por qué no les permitieron volver a ser presidente y armaron toda esta situación con el derrocamiento de Dilma Rousseff era simplemente para sacar del medio a Lula esto lo grave entonces estas democracias que vivimos son democracias condicionadas y restringidas entonces el caso de la deuda es uno de los grandes mecanismos de dominación de nuestros pueblos y por eso se necesita la rebelión la rebelión cultural fundamentalmente porque si no hay rebelión cultural no podemos cambiar nada de esto lo otro los medios de comunicación al servicio de quien está los medios de comunicación mucho siniestro porque lo utilizaron para derrocar a Lula lo utilizaron para derrocar a Dilma Rousseff lo utilizan los grandes medios de comunicación mundiales que son parte del sistema de dominación entonces hay que cambiar de esto yo me alegro muchísimo porque hemos acompañado esto del inicio a Telesur lo hemos hablado mucho con Hugo Chávez esto y lástima que Hugo Chávez se fue antes de tiempo porque él quería el Banco Sur quería poder y hasta ahora no se pudo concretar esto porque hay una dominación cultural profunda y hay que despertar y los pueblos cuando se ponen de pie tienen esta capacidad del cambio por eso estamos pidiendo Alberto Fernández al Banco Central reuniones para decir hagan una auditoría de la deuda es fundamental saber cuál es la legítima de la ilegítima pero los pueblos cuando se ponen de pie son los que tienen que decir basta porque si no vamos a tener después de esta pandemia más hambre la próxima pandemia va a ser del hambre y tenemos que recuperar la soberanía alimentaria la deuda tiene que ver con todo esto no es que es un problema económico es un problema social y político mira te voy a mencionar siempre lo tengo presente a José de Castro fue ese gran pensador director de la FAO un médico un médico pero que toma conciencia y dice el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica es increíble ¿no? hoy ya estamos porque se nos mueren los niños de hambre enfermedad desevitable que va a ser Estados Unidos con 45 millones de desocupados estoy hablando de la gran potencia que quiere que domina el mundo ¿qué va a pasar con toda esa gente? y esa gente tiene que estar en la rebelión social cultural política y espiritual el Papa Francisco cuando plantea la 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 protección de la casa común está advirtiendo sobre todo esto no es solo un problema ecológico es un problema social y político lo que hoy estamos viviendo y la deuda externa impide que los pueblos tengan los recursos necesarios para su vida y desarrollo es esto lo que tenemos que pensar tenemos que cambiar el pensamiento cartesiano por el pensamiento holístico de saber que todo es es un proceso que tenemos que encontrar salidas humanas para la vida de nuestros pueblos vos hablabas recién de esta necesidad de cómo combatir estas crisis yo por ejemplo vos decías Fidel Fidel miraba a futuro miraba a 100 años Fidel hablaba de soberanía alimentaria hablaba de crisis civilizatoria y hablaba de un concepto increíble que era o esta humanidad se da cuenta de que va en el mismo barco y nos tenemos que ayudar entre todos o se hunde y perdemos todos no es un problema de revoluciones es un problema de humanidad ya ¿cómo analizás el papel que jugó Fidel? Primero salir de este pozo en que estamos sumergidos de la deuda externa el sometimiento por eso cuando convoca Fidel en La Habana creo que fue en el 89 86 no recuerdo bien la fecha pero Fidel ya advertía miren si no se une la deuda externa va a fagocitar los bienes y recursos de los pueblos con Fidel hemos hablado mucho incluso hemos viajado a zona de la zafra y les cuento algo que veía la maquinaria que tenía Fidel ahí que era del año 25 29 y le digo decime una cosa Fidel ¿cómo pusieron en funcionamiento toda esta maquinaria que es de museo? y Fidel me mire y me dice ah esto esto en funcionamiento es gracias a los Estados Unidos ¿cómo gracias a los Estados Unidos? a ver explícame mira si los Estados Unidos no nos hubiesen bloqueado nosotros no desarrollábamos la imaginación la creatividad y todo vamos a ver por la calle coches que son del año 20 25 30 35 están todos funcionando la creatividad del pueblo pero Fidel también nos marcaba mucho porque Fidel no era solo un intelectual era un sabio era un hombre como bien dijiste que veía más allá de las narices pero yo recuerdo en una reunión que tuvimos en La Habana ya Fidel no podía caminar tenían que ayudarlo estamos ahí con Atilio Brom y con Estela Caloni y Fidel nos dio durante cuatro horas una lección sobre el fracking era el fracking y los daños que eso iba a causar al medio ambiente bueno hoy lo tenemos aquí en Argentina pero lo tenemos a nivel mundial y algunos países están la cuestión del medio ambiente la destrucción de la floresta toda esta barbaridad que están haciendo de destruir tenemos que volver a recuperar el equilibrio de la madre tierra con la necesidad del ser humano porque el coronavirus cuidado viene del quiebre del equilibrio con la madre tierra hay estudios científicos que dicen que los virus que afectan al ser humano entre ellos el coronavirus si no ponemos no restablecemos el equilibrio con la madre tierra estamos perdidos es lo que dice el Papa Francisco proteger la casa común es esto lo que tenemos que hacer y todos estos capitales estos intereses esta economía ya no da más tenemos que buscar la economía social la economía que tenga un sentido humanitario y no de explotación la soberanía alimentaria no es de las grandes corporaciones la soberanía alimentaria viene del pequeño y mediano productor rural y darle los medios para poder extender esta la economía social no puede ser una economía de explotación no sé si yo tuve muchas experiencias en América Latina incluso con los hermanos mayas en Chiapas en San Cristóbal de la Casa donde iba seguido a verlos y estaba y un momento en un momento que voy a un encuentro sobre desarrollo y besarme porque fíjate se extiende mucho más en la en el armamentismo que para la vida de los pueblos y esto es fatal entonces me encuentro con los hermanos mayas y me dicen otra vez por aquí te vamos a alojar en una de nuestras casas te vamos a poner una cama y le digo mira no vengo a un encuentro sobre desarrollo y democracia recuerdo que en ese encuentro estaba y le digo ¿para usted de qué es desarrollo? y ellos abrieron los ojos y dice ¿ustedes qué quieren desarrollar? tener más computadora más dinero más carros más celulares no, no mira nos conocemos hace muchísimos años ¿no? este ¿cómo piensan ustedes el desarrollo? en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo ah no y existe algo no, no la palabra desarrollo es un invento de estas sociedades que se dicen civilizadas no ¿qué piensan ustedes por el desarrollo? no nosotros no tenemos la palabra desarrollo pero sí tenemos la palabra equilibrio equilibrio con nosotros mismos equilibrio con lo demás equilibrio con nuestra comunidad con nuestros pueblos equilibrio con la madre tierra nosotros somos parte de la madre tierra no somos los dueños equilibrio con el cosmos porque somos parte del cosmos somos hijos e hijas de las estrellas equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios ese ser supremo porque de algún lado nosotros pertenecemos estamos en un proceso de evolución no somos los dueños del universo es equilibrio con Dios pero la violencia viene cuando quiebran el equilibrio del ser humano con la vida con la madre tierra hay que recuperar otra vez el equilibrio y para eso necesitamos repensar quienes somos que queremos y a donde vamos ese desafío metafísico de todos los tiempos saber quienes somos que queremos y a dónde vamos tenemos que encontrar respuestas ahí y ver y encontrarnos con nosotros mismos no esta vorágine a que nos han sometido de las tecnologías del tiempo y tenemos que usar esta tecnología pero las tecnologías al servicio del ser humano y no el ser humano dominado por las tecnologías y lo otro punto que tenemos que pensar seriamente son en los medios de comunicación que si no hacemos lo que ellos nos dicen es el abismo no el abismo es si seguimos de los medios de comunicación lo que ellos nos dicen y por eso los seres humanos los pueblos las culturas tenemos que parar y ser protagonistas y constructores de nuestra propia vida y de nuestra propia historia nosotros somos los gestores de la historia porque de esto va a depender el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y no queremos dejarle un mundo de esclavos por eso es tan importante el mensaje lo que nos dejó Fidel Hugo Chávez José Martí los libertadores de nuestro continente y para esto necesitamos ser vuelvo a insistir ser rebeldes si no nos indignamos frente a la justicia es porque estamos dominados tengo esperanza de que lo vamos a lograr bueno ha sido clarísimo Adolfo Pérez Esquivel espero que esto realmente repercuta y llegue a quienes tienen que llegar para tomar decisiones y que finalmente podamos realmente no tener que pagar más esta deuda odiosa y totalmente ilegítima que los pueblos no hemos contraído hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano que los pueblos no hemos ¡Gracias!